Señor Andrews, disculpe, hice el cálculo y con el número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad, disculpe, pero creo que no son suficientes para todos los pasajeros. Solo para la mitad. Rose, no se le escapa nada, ¿verdad? Yo había puesto esa nueva clase de grúas que pueden sostener otra fila de botes dentro de esta, pero creyeron algunos que la cubierta desluciría. Así que me ignoraron. Es un desperdicio de espacio en cubierta. Este barco no puede hundirse. Duerma tranquila, señorita Rose. Le construí un buen barco, fuerte y confiable. No necesita botes salvavidas. Diríjanse a Popa, les mostraré el cuarto de máquinas. Jack, esto es imposible. No puedo verte. Necesito hablarte. No, Jack, no. Jack, estoy comprometida. Me casaré con Cal. Amo a Cal. Rose, no eres pusilánime. Eres una joven egoísta y petulante, pero... pero debajo de eso, eres la más maravillosa, sorprendente y hermosa chica, mujer que he conocido y... Jack, yo... No, déjame tratar de explicarlo. Eres maravillosa. No soy un tonto. Sé cómo funciona el mundo. Tengo diez dólares en el bolsillo y... no tengo nada que ofrecerte y lo sé. Lo entiendo. Pero soy muy apasionado. Tú saltas, yo salto, ¿lo olvidaste? No puedo irme sin saber que vas a estar bien. Es todo lo que quiero. Pues estoy bien. Estaré bien. En verdad. ¿En serio? No lo creo. No entiendes que te tiene atrapada, Rose. Y vas a morir si no te liberas. Tal vez no enseguida porque eres fuerte, pero... Tarde o temprano, ese fuego que amo de ti, Rose, ese fuego te irá consumiendo. No es tu deber salvarme, Jack. Es cierto. Solo tú lo harás. Debo volver. Déjame en paz. Gracias.